Música El sueño pasa sin besarte, sin darte amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo, pero estoy cansado de no estar contigo Cuando me llamas al teléfono, logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo una tristeza inmensa y va de mi cuerpo Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amos que me envías en carta Venímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darse amor Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Yo no puedo ver pasar el tiempo, y cada vez tú estás tan lejos Mirándome de tu mirada y de ver tu cuerpo tendido en mi cama Ya estoy cansado del te quiero, de los mil te amos que me envías en carta Venímelo cara a cara, que por papel no siento nada Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darse amor Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y alárgame la vida, ven tú y cúrame esta herida Ven tú que por fotografías no puedo tocarte, mucho menos darse amor Ven tú porque a nadie se adora, chateando en la computadora Ven tú que no es lo mismo hablarte que tocar tu cuerpo y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú mi amor, ven por favor Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca Ven tú y asesina la duda, de no volver a verte nunca